Este tema, para la familia, a de la beba, oye, abusador, omega, con nosotros no, hay un poder. Y agarrame que estoy malo, agarrame que estoy malo, pum pum, agarrame que estoy malo, pum pum, y esas porque te lo silla para que te vuelva loco y venga loco y venga loco y venga loco y venga Y esa patilla, no le ponle mambo, abusador. Ovega. Carlos Batista, todos somos del mismo clan. Y ahora, el fuerte, lo friso, ay, sí. En mi bola, una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella si te rulen y te sacan, y yo que te trucho por matar. Pero con el pejo yo me quedé, tú dices que te impete, pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca, tú dices que hace un antiguo y yo no te escuché. Que me nota, 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 que yo te nota. Ay, ay, ay. Que me nota. Como una pelota y no es de boca. Abusador. Dile omega. Lo que le ocurren de verdad, no le hagas fronte. Escúchame. El mejor. Y dice, y dice. Agarrame que estoy malo. Agarrame que estoy malo. Agarrame que estoy malo. Agarrame, yo estoy malo Y esa patilla, pa'l que esté en la silla Pa'l que se vuelva loco y mueva la cotilla Y esa patilla, pa'l que esté en la silla Pa'l que se vuelva loco y mueva la cotilla Una sola asesina, tú no pones nada y lo sé de maldad Ella si te rulen es de sacatar Y yo que te estoy hecho loco por matar Pero con el flow yo me quedé Tú dije que estás pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú dije que sonante y yo no te escuché Que tengo una nota Ay, ay, ay Me bota como una pelota y no es de boca Ay, sí Dile Omega Me bota como una pelota y no es de boca Acabo tonto Aquí Villa Omega Ay, sí El fuerte Acabo tonto Dile Gregory Seguimos rodando Seguimos rodando Y el chelaco cae Polé, polé, ma Se siente la fuerza El mejor El mejor Ay, sí Abusador Acabo tonto Si lo pega Y lo pega Se siente la fuerza Abusador Fuera Tonto 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 ¡Gracias!